¿Qué prefieres? ¿Una Laptop Gamer o un PC Gamer? Esta es la eterna discusión de muchos. Hoy te traigo la Laptop Gamer más liviana de MSI. Con ustedes, la Laptop MSI Cyborg 15. Y créeme, apuesto la balanza a su favor. En primer lugar, hablemos del diseño de esta laptop. La cubierta de la MSI Cyborg 15 está construida en aluminio. Así que al ser totalmente metálica, le da robustez, pero a la vez le da un toque de elegancia. En la parte superior encontramos el logo típico del dragón de MSI. Y aquí viene el primer detalle bastante interesante. Y es que nos encontramos algunos accesorios y algunos acabados translúcidos, transparentes. Como los que podemos ver en esta zona de la parte de acá. También en el cobertor de las bisagras. Y también en la parte donde agarramos la tapa superior para abrir la laptop. Pero ese no es el único detalle interesante. Cuando volteamos la laptop en la parte inferior, vemos que toda la tapa inferior es también translúcida. Lo cual le da un toque de sofisticación. Y algo interesante es que tenemos una entrada de aire con la frase True Gaming. MSI True Gaming. Este eslogan está aquí impreso y nos sirve de entrada de aire. Y también podemos ver que en la parte de atrás, toda esta parte de atrás donde tenemos otra entrada de aire, también es translúcida. Pasemos ahora a hablar de su teclado. En primer lugar, este teclado es retroiluminado. Y algo que destaca es justamente el tamaño de sus teclas. La verdad me parecen bastante espaciosas, lo cual hace muy cómoda la escritura en la laptop. También el mousepad es bastante amplio y es muy suave, lo cual nos facilita el recorrido del mouse y también le da un toque de precisión. En cuanto a los puertos, contamos con dos puertos USB tipo A 3.2. Tenemos un puerto USB tipo C, también 3.2. No tenemos puerto Thunderbolt. Tenemos un puerto HDMI 2.0. Tenemos un puerto de red RJ45, lo cual se agradece. Tenemos también puerto de jack de 3.5 y el puerto de carga. Pero lo que realmente impulsa a esta bestia es lo que tiene por dentro. Empecemos hablando del procesador. En este equipo encontramos el Intel Core i7-12650H. Al ser de duodécima generación, incluye la tecnología de multitasking, lo que prácticamente se traduce en permitirnos realizar bastantes tareas pesadas al mismo tiempo. Perfectamente podrías streamear y a la vez jugar juegos pesados en este computador gracias a la arquitectura del procesador. Además, este procesador incluye 10 núcleos, 6 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia. Tal vez te estés preguntando, bueno, para ser una laptop gamer tiene que tener una tarjeta gráfica dedicada. Y así es. MSI no ha decepcionado. En esta ocasión tenemos una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4060. Y la verdad va bastante bien. Esta está acompañada, bueno, todo este complejo está acompañado de 16 GB de memoria RAM. Y vamos a mirar cuánto tenemos de almacenamiento interno. Por aquí tenemos que es 512 GB en unidad de estado sólido de almacenamiento interno. Ahora hablemos de la pantalla. Esta pantalla es de 15.6 pulgadas. La resolución es Full HD. Y adicionalmente tenemos una tasa de refresco de 144 Hz como podemos ver aquí. Permitiéndonos disfrutar al máximo de la experiencia a la hora de jugar. Adicionalmente la tecnología de esta pantalla es IPS. Y aquí viene lo mejor de esta laptop, su peso. Normalmente una laptop gamer se traduce en una laptop pesada. Difícil de transportar quizás en un viaje, en la mochila. O que incluso es un poquito incómoda de llevar. En este caso MSI nos ha permitido que a pesar de tener una pantalla o una carcasa en la parte de atrás que sea metálica. Podamos tener un peso de 1.98 kg. Como lo escucharon bien, 1.98 kg. Lo cual te permite llevarte toda la potencia de esta laptop a cualquier lugar sin tener que preocuparte por su peso. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta la MSI Cyborg 15? Esta laptop la puedes encontrar alrededor de 6.500.000 pesos colombianos. O lo que son unos 1.600 dólares. Así que ahí la tienen. La MSI Cyborg 15. Una laptop potente para correr prácticamente todos los juegos que tenemos en la actualidad. Una laptop con estilo. Y sobre todo una laptop gamer liviana. Que sin duda debe estar entre tus opciones si lo que buscas es portabilidad y potencia. Y de esta manera llegamos al final de este viaje tecnológico explorando la MSI Cyborg 15. Gracias por acompañarme hasta este momento. Si no te has suscrito a mi canal puedes suscribirte totalmente gratis. También te dejo mis otras redes sociales para que puedas echarle un vistazo a todo el contenido que tenemos ahí. Yo me despido. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este video. Y no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis.